Yo Bienvenidos a verdad o mentira donde comprobaremos todos tus tiktoks favoritos El día de hoy tenemos un popote y una servilleta Vamos a ver si esto es verdad y podemos alargar el popote Vamos a doblar la servilleta para hacer fricción Vean es real 100% verdad Al hacer fricción hacemos que se caliente el popote y podemos estirarlo sin romperlo Bienvenidos a verdad o mentira donde comprobaremos todos tus tiktoks favoritos El día de hoy tenemos un marcatexto, un cotonete, un limón y una hoja Vamos a ver si esto es verdad Eso, eso y unas líneas aquí Entonces, 3 segundos en el limón, vamos a ver Vamos a empezar, a ver si se quita No me lo puedo creer No puede ser verdad 100% verdad Vean como lo borra Hubiera sabido esto en la primaria Siempre me equivocaba, subrayaba lo tonto Vemos acá Vean Nada Más 100% Verdad Sabías que si coges un vaso grande de Coca-Cola y le echas un poco de desodorante Y frotas una pila por el lateral Creas una reacción con el líquido y el gas Que si coges un vaso más pequeño Y lo llenas Se llena Por completo Bienvenidos a verdad o mentira Donde comprobaremos todos tus tiktoks favoritos El día de hoy tenemos un poco de Coca Un desodorante Una batería Un vaso grande y un vaso chico Vamos a ver si esto es verdad Vamos a echar un poco de desodorante Ahí está Pasamos esta batería por el lateral Y debe hacer que esto Quepa en el más chico Vamos a ver Si es verdad Pues no 100% mentira Es un vaso especial Ay se me está tirando Sabían que se agarran una moneda Y la ponen junto a su dedo Así Y luego sin hacer fuerza Doblan el dedo Se dobla Eso es porque la moneda le pasa sus componentes al dedo Después se puede llegar doblado Bienvenidos una vez más a verdad o mentira Donde comprobamos todos tus tiktoks favoritos Ya saben que si me etiquetan Yo los voy a comprobar El día de hoy me etiquetaron en este video Tenemos una moneda La ponemos en nuestro dedo Así Y supuestamente Se tendría que doblar Creo que mi dedo no es tan flexible No se dobla nada Pues no 100% mentira Bienvenidos una vez más a verdad o mentira Donde comprobamos todos tus tiktoks favoritos El día de hoy tenemos tres tenedores Tres baterías Y una moneda de un peso Ponemos el peso en el centro Ahí está Y ahora sí Tenemos que poner una batería Así Que estoy tocando Otra batería Acá Y una con el polo positivo Así Y en teoría Debería empezar a moverse el peso Pues no 100% mentira Mentira Si pones un globo sobre fuego Va a explotar Pero ¿Sabías que si le pones agua a un globo? Lo inflas Después lo pasas sobre fuego No explota Bienvenidos a verdad o mentira Donde comprobaremos todos tus tiktoks favoritos Me estuvieron etiquetando bastante Bastante en este video Así es de que vamos a comprobarlo Explotó Explotó sin ponerle la vela Y lo ponemos sobre la vela Debe explotar Pero Ya tenemos agua en el globo En teoría No debería explotar 100% real No explota Agregarle al agua Un poco de pimienta ¿Listo? Unas gotitas de limón ¿Listo? Tenemos que revolver el agua Se convirtió en hielo Bienvenidos una vez más a su sección favorita Verdad o mentira Donde comprobaremos todos tus tiktoks favoritos El día de hoy tenemos un poco de agua Un vaso vacío Limón Y pimienta Vamos a ver si esto es verdad Tenemos nuestra agua Vamos a echarle un poco de pimienta Como así Echamos unas gotitas De limón Revolvemos Y al vaciar a este recipiente Se debe convertir automáticamente en hielo Vamos a ver si esto es verdad Pues no 100% mentira ¿Por qué es verdad? ¿Por qué es verdad? ¡Gracias!